Más familias siguen enlutándose por causa de los accidentes de tránsito. Esta vez un homibus de la empresa de transporte interprovincial Turismo Central, que transportaba 54 pasajeros de Lima a Zatipo, cayó a un abismo de casi 100 metros de profundidad en la provincia de Chanchamayo, región Junín. Hasta el momento se han reportado 30 víctimas, entre ellos 3 niños, además de 14 heridos. Hace mismo 9 cuerpos aún no han sido encontrados. El accidente ocurrió cuando el vehículo ingresaba al túnel La Virgen en el distrito de San Ramón y quedó en una zona de difícil acceso. Según Susana Natividad, representante de la empresa, mencionó que la falta de señalización en la pista produjo el despiste del ómnibus. Son 30 personas fallecidas. ¿Ya se han retirado los cuerpos de esta persona? Sí, sí, ya están sacando. Todavía no terminamos, pero ya están confirmados. Ahora solo estamos buscando 9 pasajeros que nos faltan. La causa es por lo que no ha habido señalización en la pista. Hay un tramo que está carcomido y no ha habido señalización, ¿no? Entonces el carro ha tenido ese accidente. La tragedia ocurrió a las 5 y 55 de la madrugada, exactamente en el kilómetro 85 de la carretera central. Los heridos leves fueron trasladados al centro médico del Chanchamayo, mientras que los de mayor gravedad eran derivados al nosocomio Félix Mayorca de Tarma. Por su parte, varios familiares acudieron hasta la empresa para buscar información de sus parientes, quienes viajaban en el fatídico bus. Ese es un bus que se está yendo allá a la Merced, no es un bus que viene de allá, se está yendo hacia allá. ¿Cómo se llama su nombre? Miguel Moreno. ¿Y Nelly? Y Nelly Yataco. ¿Todavía no se ve nada? No, no, no sé nada todavía de ellos. Aún no nos comunican a qué hora o qué bus va a salir. Entonces están en eso. ¿Y un bus que va a salir a las 8 de la noche? Sí o sí va a salir a las 8 de la noche, claro que sí. Pero obviamente ustedes, bueno, tengo la idea de que quieren salir antes, y entonces eso es lo que están coordinando los administradores. Y obviamente que nos van a avisar y nosotros transmitirles a ustedes, señor. No, no hay noticia. ¿Qué tipo de familiares? ¿Hijo o...? Hermano. ¿Cómo se llama su hijo? Edwin Bellis. ¿Cuánto años de ese hijo? 42. ¿No hay ninguna noticia? Todavía nada, ninguna. ¿Qué hora partió su hermano cuando fue su hijo? Ayer, no sabía que había venido a Lima, no tenía, me informan unos familiares de provincia que estaba por acá. Entre los fallecidos también figura el piloto del vehículo, identificado como Robert Mantumán. De la misma forma, la empresa señaló que correrán con todos los gastos, así como el transporte de los familiares hasta el lugar del accidente.